Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que es su canal Y bueno, hace no sé cuánto tiempo salió la nueva actualización Y bueno, ya salió el Star Rod, quitaron las mega cajas, las cajas y todo Salieron, salió este nuevo Brawler, Chester, más aparte Grey Que intenté hacer un vídeo intentando desbloquearlo, pero no lo... Pero no sé por qué no se grabó Y bueno, entonces, Aluita, estoy a punto de desbloquear a Chester, lo voy a desbloquear Y aparte también voy a desbloquear a Penny Mapache Y aparte a Booster, así que bueno, comenzamos Bueno, vamos a empezar con Penny Mapache, a ver qué Literalmente no tiene, tiene como una semana, bueno, menos de una semana El 25 me lo compré, el Brawl Pass Bueno, continuamos con Booster Y por último, vamos a comprar a Chester No, gracias Este te quita literalmente el... ¿cómo se llama? Los créditos, por ejemplo Es la cosa más inservible del mundo De Brawl Stars, quitando la experiencia Porque la experiencia, como dijo Goddick La consigues, este... jugando Pero... Pero la fama te quita directamente los créditos Entonces... Pues bueno Como sea Vuelvo a tener a todos los Brawlers Y dentro de poco que va a salir Mandy A ver qué pasa A ver si la puedo comprar porque no tengo No tengo gemas Pero bueno, vamos a echarnos unas partiditas a ver qué pasa Vamos a darle a jugar No tengo pila Me estoy arriesgando mucho, la verdad Lo sabía Yo digo que ya voy a desbloquear los pilas, ¿no? Vamos a echarnos una partida con cada cual A ver Vamos a empezar con Penny Luego con... Buster Y luego con Chester No, déjenme encontrar a Penny Que no sé dónde rayos está Gente, creo que voy a tener que cortar tantito aquí el video Así que al rato nos vemos Adiós Bueno, gente Ya subí un poco de copas a Buster Porque... ¿Qué se llama? Porque luego me tocan con... Random Y luego me hizo utilizar a los Brawlers El problema es... Que diga con bots El problema es que a Chester no lo pude subir el nivel Y esto lo voy a terminar subiendo hasta el 12 o el 13 Bueno, hoy es 12 Que diga hoy es 11 Y mañana es 12 Pero no creo poder subirlo hoy Porque no he editado el video Entonces... Pasó un montón de tiempo Y apenas logré subirlo a esto Ni sé por qué me pasa esto Pero bueno Y encima Ya mandé un calendario En el cual Digo... En el cual Este... Dice qué voy a hacer Y... Si hoy no lo logro subir Ya será la... Ya será el primer video que no subo A la fecha que es Así que bueno Si no lo logro Perdónenme La verdad No tuve tiempo de lograrlo A ver Vamos ahora sí a hacer la partida ¿Dónde está Penny? Pues ya está Llegó la temporada de Candyland Aquí está Mandy No sé si se dieron cuenta Pero es la primera vez que no me he trabado XD Por cierto ya En el calendario Dice la fecha En la que voy a subir La... Este... Mi Face Rebel Así que no se lo pierdan Ah... Que lata Oigan me estoy dando cuenta que... Le puse a jugar pero no con Penny Mapache Sino con Penny normal De Victor A ver ya dale A ver ya dale A ver mi reino Mapache ¿Has hecho? Vale a ver ya Me estoy dando cuenta que no se lo pierdan Ah... No se lo pierdan 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 Vamos por el Coronel Sanders No le puede dar Y yo no le puedo dar Se quedó a 14 de vida Bueno pues ya vamos con Booster Porque yo ya lo probé Pero Ustedes no me han visto utilizarlo Así que bueno a ver vamos El problema es que ya no está el mapa Con el que jugué ayer Con ese era bueno En ese era bueno Y lo que dije de que es la primera vez Que no me trabo la neta ya ni sé Ya no me acuerdo si sí me trabé o no Ay el wifi Es que está muy mal el wifi No sé por qué Creo que tengo solo 30% de batería Y como es iPhone se gasta bien rápido Ese es el problema Y me doy cuenta tarde de que De que me iba hacia el bus Y le estaba disparando Ya que Vení pa' acá Lo contrario es lo que dijo Messi A donde va bobo A donde va A bendito pa' cabo Es que no se supone que esa última Este me protege Con permiso Voy a por el primer puesto Olvídenlo No voy por el primer puesto Sabes que no lo olviden Ahora sí voy a probar A Chester ¿Tan fácil es matar a un Brawler con Chester? No, literalmente Necesito una bebejeadita No importa lo No importa lo pequeña que sea Necesito una bufeada Está bien fuerte en mi mente ¿Saben cuál es el problema? Que como son dos ultis Es muy difícil No me acuerdo muy bien Cuál era el logo de cada cual No, ya me mataron ¿Qué? ¿Sobreviví? Se me mató Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!